El dossier, hombres y eventos Nosotros estábamos procurando tener un encuentro en donde le pudiéramos presentar a Sara un grupo de poetas venezolanos que le hablara un poco de su propia obra Eso generalmente requiere muchísimo tiempo y se nos ocurrió un formato en donde entrelazáramos poemas de ellos y que pudiera eso propiciar un diálogo Eso fue un poco la idea hacerle como una muestra a ella no solamente de estos poetas que desconoce en su mayoría sino también ellos mismos comentando o hablando sobre lo que escribieron o lo que escriben en un momento determinado Esa fue la idea del formato de hoy Nos interesaba que fuera nuevo que fuera inesperado incluso Este encuentro ha sido para mí un banquete de verdad me llevo una honda impresión una emoción muy profunda por poder tener de verdad el honor y una oportunidad tan grata y yo creo que quizá irrepetible de haber escuchado a estas figuras de la poesía venezolana juntas pero además en un clima de amistad poética se nota un profundo entramado entre sus poéticas, entre sus vidas entre sus maneras de hablar de la poesía que de verdad a mí me ha nutrido de una forma increíble y que me parece un acierto que esto haya quedado como un registro para que nuevas generaciones tanto de poetas venezolanos jóvenes como de poetas mexicanos podamos escuchar de viva voz para ellos qué es la poesía y cómo de verdad como dijo Antonieta las palabras son poderosas y tienen un peso profundo y que esto bueno se queda en la memoria y no solo en la memoria sino en la escritura de las nuevas generaciones gracias aplausos gracias aplausos aplausos